Hola chicos, hace rato a estudiar carro recostado, hace rato no les hago videos en este mes los voy a hacer videos en Fortnite, que si vieron que es el nuevo que salió el nuevo el nuevo que se llama, el nuevo paseo de batalla en Fortnite me voy a comprar una skin, si sale de super hebre porque hoy es mi cumpleaños, entonces voy a pedir pavos y adiós en este mes los voy a hacer videos, adiós quiero que dejen un like y se suscriban, adiós